La ciudad de Wenzhou, al sureste de la provincia china de Zeyang. Una niña de tan solo 4 años salió disparada de la puerta delantera del auto que manejaba su padre, quedando tirada en plena pista muy cerca de la rueda posterior de un taxi que venía atrás. Yo acudí rápidamente a observar, vi que la niña saltó del asiento posterior del auto mientras su padre manejaba. Se abrió la puerta accidentalmente y salió disparada. Los demás autos iban muy rápido. El padre saltó de su auto hacia la calzada, haciendo que su vehículo terminara estrellado en un árbol cercano. Al parecer, la niña llegó a la parte delantera desde el asiento posterior y abrió la puerta repentinamente mientras conducía. Impactantes imágenes.